Una verdadera pizza napolitana tiene la masa chiclosa, crocante en el borde con esas como burbujitas de aire exquisitas y tiene ingredientes simples pero muy buenos. En el siguiente vídeo les muestro el paso a paso de cómo hacer esta pizza napolitana. Hoy vamos a hacer dos pizzas, una muy tradicional que es una margarita clásica que en el fondo tiene salsa de tomate que básicamente es tomate muy fresco machacado con un poco de sal y pimienta. Si no le gusta la silla le pueden sacar las pepas o si no echarle una cucharadita muy chica de azúcar. Y junto con la salsa de tomate va un chorrito de aceite de oliva, queso mozzarella y albahaca. Tal cual hiper tradicional no nos queremos meter con la receta clásica. Y la otra sí, vamos a jugar un poquito más con los ingredientes y vamos a partir con la misma salsa de tomate pero después le vamos a poner hongos shiitake que son muy ricos, tienen una carnosidad si me permiten esa palabra, muy pero muy buena. Vamos también con el queso mozzarella, un pesto casero increíble que uno de los datos que le doy es que por ejemplo si lo hacen con nueces las tuesten antes un poquito y queda atómico. Y también vamos a ponerle una ceoguita morada cruda. La receta de la masa es muy clásica y la pueden descargar desde la página web pero lo importante es usar una harina muy fina y que tenga alto porcentaje de proteína sobre el 13% y también dejarla fermentando por lo menos de un día para otro. Ahí está el borde más o menos marcado. Vamos a echarle un poquito de sémola y agarrar el trapasique. Y lo importante es que ahora la masa no se salga de la rajilla para que no se queme en exceso. Ahí están las dos masas listas así que ahora ponemos los ingredientes y al horno. La receta que acaban de ver es muy simple y la gracia, la gran gracia es que el kebri llega a más de 400 grados de temperatura. Entonces la pizza entra y en tres minutos ya la tienes lista. Igual como si estuvieras en Nápoles comiéndote una masita chiclosa con el final un poquito crocante, los bordes semi quemados y obviamente con una buena mozzarella estás tiki taka, exquisito. Gracias. 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 Gracias.